Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jimu Guerrero y me gustaría comenzar hoy día con la introducción de lo que voy a compartir con ustedes durante tres meses, una vez a la semana, en lo que tiene que ver con este proyecto que he querido comenzar. Una vez por semana voy a compartir un video instructivo, tutorial, clase, como ustedes lo quieran ver. No muy largo, la verdad no pretendo hacer una gran lección en cuanto a tiempo, sino que poder dejarle ideas a cada uno de ustedes, ideas para estudiar, principalmente tambor, luego obviamente eso llevar la batería, así que esto le puede ser útil a percusionistas, bateristas, pero también a músicos en general y después voy a explicar por qué puede ser útil para cualquier músico instrumentista. Esta es la introducción solamente, me gustaría contarles por qué, cuál es la motivación, de qué se va a tratar y luego desde el video número 2 comenzar con ya la primera clase. Sacando cuentas me di cuenta que cumplí 10 años haciendo clases de manera sistemática. Este año, voy a cumplir 10 años ahora en julio, antes del año 2009 que fue cuando partí, había hecho algunas clases mientras estudiaba todavía en la universidad y desde el año 2009 comencé a hacer clases de una forma sistemática, ordenada, y he aprendido mucho haciendo clases. Me gusta mucho enseñar, no solo baterías sino también otras cosas ligadas a la teoría, a la armonía en general. Y un poco celebrando eso, y también para retribuir y lo veo así, la oportunidad que he tenido tanto de aprender, de estudiar como de enseñar, me gustaría compartir esto de manera abierta a través de internet, youtube y las redes sociales que obviamente existen y que en la cual ustedes me pueden encontrar. Por tal motivo voy a la segunda parte de esta introducción, que es el de qué se va a tratar esto. Como ustedes ven, tengo las herramientas básicas que ustedes necesitan, que son un pad o el tambor, un par de baquetas, un metrónomo, que en este caso lo tengo ahí atrás en el computador. Vamos a hablar un poco, en videos de entre 5 y 10 minutos, alguna exploración rítmica diferente a la habitual de algunos rudimentos de tambor. Este es el video 1, que es súper importante porque voy a dejar la introducción y voy a también contar un poco el fundamento de esto, sin profundizar mucho, pero me gustaría que entendieran y que si les llama la atención una vez por semana puedan estar esperando el video. ¿Por qué lo hago? Principalmente porque siento que tengo como esa inquietud de poder compartir a la comunidad online latina, en Chile en general, habla hispana, poder compartir algunos videos. Existen muchos videos en YouTube, de hecho a veces existen tantos videos que uno no sabe por dónde ir. Estos videos van a ser más bien simples, sin gran edición, esto, esto. Y lo más importante es tener ganas de poder ampliar la forma de estudiar los rudimentos. Los rudimentos de tambor son vitales. Los aprendí, yo comencé a estudiarlos por ahí por el año 2006, ya hace algunos años, cuando empecé a estudiar música en la Escuela Moderna de Música, y mi profesor, que fue mi guía por 5 años, Dani Chauul, a quien le mando un gran abrazo y mis respetos eternos, me dijo que los rudimentos eran como las escalas para los pianistas, para los guitarristas, que me ayudarían a luego a desenvolverme, al querer improvisar, al querer generar alguna rítmica, algún groove. Y los comencé a estudiar, los comencé a aprender, y hasta el día de hoy los estudio, tanto que me dieron ganas de poder subir este material para ustedes. ¿Qué vamos a hacer en el fondo? Vamos a tomar rudimentos simples, probablemente los más simples, no nos vamos a complicar con los rudimentos híbridos que existen, o con también los tremendazos rudimentos colapsados del maestro Klaus Hessler. Vamos a ir por los rudimentos simples, por ejemplo, redoble de 5. Y si bien es cierto, esto que acabo de hacer es muy simple, y a su vez es muy complejo, porque tiene un montón de movimientos asociados. Ustedes ya pueden ver que no es jugar por pegar. No me quiero detener tanto en este caso en esos detalles, sino que detenerme un poco más en las opciones, en la exploración rítmica que le podemos sacar a esa simple combinación de golpes dobles. Esa va a ser la primera clase justamente, el redoble de 5, explorado en qué contextos, por ejemplo, en contextos de diferentes métricas, ser capaz, estar habilitado para tocar el rudimento, no solamente en las métricas 4 cuartos o 2 cuartos, sino en 6 octavos, sino en diferentes métricas. Segundo, poder jugar con el espacio que hay entre cada uno de los rudimentos. Siempre estos rudimentos están asociados a una forma, a una o dos formas de tocar. Y eso proviene de la tradición del tambor. Por ejemplo... Escuchamos eso en las bandas, en la música militar. Y de ahí a donde viene. Y eso es un lenguaje muy bonito que hay que estudiar. El problema que yo comencé a ver, y ahora voy a la segunda parte, al fundamento de por qué hago esto, es que me di cuenta que esas opciones, uno las estudia mucho tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, años. Luego las aplicamos otro tiempo y tomamos los libros de Charles Wilcox y un montón de otros libros que uno puede aplicar, que son muy buenos y que los recomiendo. Y luego los pasamos a la batería y cada vez va decantando. O sea, a veces pasamos tanto tiempo tocando los rudimentos para aprenderlo. Luego otro poco tiempo para aplicarlo en el tamborico. O otro muy poco tiempo para aplicarlo a la batería. Al final existe con mucho tiempo de estudio, poco tiempo de práctica, de aplicación en la batería. O mucho tiempo de estudio, mucho esfuerzo para aprenderlo. Pero después cuando vamos a la batería, encontramos una, dos o tres formas solamente. La idea es que todo lo que estos estudios te pueden aplicar, se pueden servir para la batería, para hacer un solo, para crear un groove, para en el fondo desarrollar tu propio lenguaje. Entonces me di cuenta de que había que seguir explorando y buscando maneras de aplicar estos rudimentos de forma diferente. Es por eso que vamos a atacar la rítmica. No tanto así el cómo ejecutarlo, que es súper importante. Y si alguno tiene alguna duda, me puede escribir. Podemos quizá en algún momento hacer alguna clase más específica de la técnica, de la posición, del grip, qué sé yo. O también pueden escribirme para tomar alguna clase online o una clase privada en mi taller. Y podemos trabajar en detalle del movimiento. En estos videos, como es algo más rápido y tiene que ser más fluido, ¿cierto? Vamos a atacar la parte rítmica. El ritmo es todo. El ritmo es todo. Podemos conocer los rudimentos, pero no conocer las opciones rítmicas que estos proveen. Nos vamos a quedar tocando marchas, que es muy bien, pero difícilmente vamos a querer dedicarnos a tocar batería tocando marchas, ¿cierto? Queremos ser, la mayoría de nosotros, bateristas. Y por eso es que estas clases también le pueden ser útil, no solo a bateristas y percusionistas, sino también a general músicos. Porque vamos a hablar del ritmo. Vamos a jugar con células rítmicas y ampliarlas y verlas de formas diferentes, desde diferentes ángulos. Por lo tanto, esto te puede servir también si tú eres cantante, guitarrista, bajista y tienes inquietudes rítmicas. Cosas que quizás a veces quieres hacer y no te salen porque te sientes incómodo. Porque hay que quizás ir por algún lugar en donde no has ido. De eso se va a tratar este ciclo. Vamos a hacer una clase de la semana. Los fines de semana van a aparecer estas clases. Van a estar mis cuentas de redes sociales, correo ahí disponible para que ustedes puedan escribir, compartir, si me quieren etiquetar, qué sé yo. Pero lo importante es que puedan poner en práctica esto después en la batería. Principalmente vamos a usar un par de baquetas y este par. Asociado vía media a algún tambor. Luego, después de estos meses, me gustaría hacer algunas aplicaciones de esto en la batería. Eso va a estar muy interesante también. Y siempre va a haber aquí, lo voy a mostrar por mientras aquí, una imagen con el sticking que estoy ocupando, con el rudimento, con la partitura chiquitita. Y eso va a ser muy útil para que ustedes, si alguno lo entendieron, si lo dije muy rápido o si no se entendió y no se notó, lo puedan visualizar para en el video. Y en el fondo esto puede ser muy útil como para tener una idea para trabajar durante la semana y de aquí en más. Porque hay cosas que uno en una semana no las alcanza a asimilar. Así que eso. Finalizo diciendo que después de 10 años de hacer clases de forma sistemática, he tenido esta posibilidad y el tiempo y las ganas de poder compartir algo así de manera online. Así que solo espero que si les gusta lo puedan compartir y que si alguien tiene inquietud, dudas, me pueda escribir. Podemos ir resolviendo de manera que estas clases sean útiles para desarrollar su propio lenguaje. Al final de todo esto, utilizar los rudimentos para hacer lo que ustedes quieran hacer. Eso. Nos vemos una vez a la semana aquí en clases con la exploración rítmica de los rudimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!